No puedo controlar al Senado, no puedo, no puedo hacer nada ahí. ¿Qué tal condecorar a los paramilitares? Ya va siendo hora de que el país reconozca la labor heroica de los grupos de autodefensas. El Senado de la República en buena hora ha decidido escuchar a estos luchadores de la libertad, a estos representantes en una sesión plenaria que se llevará a cabo la semana... Este país cada día va de mal en peor. Los paramilitares son unos asesinos. No, y unos narcos. Y lo que no consiguió Pablo Escobar en el cartel de Cali, lo consiguieron estos. Increíble. Pero algo tenemos que hacer. No, sí, claro. Y lo vamos a hacer. ¿Por qué me trasladan de patio? No, 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 no. Pregúntele a su abogado. Le estoy preguntando a usted. ¿No es que le pare poquito lo que le estoy pagando? ¿Usted me sale más caro que el abogado? Si le parece mucho, no pague. Ya le entendí. Entonces me quitan la protección. ¿Listo? Deje llorar tanto, hermano, que parece una caja de pollos. Pues no le hagan nada raro cuando esté metido en problemas. Bienvenido al resort, mi coronel. Yo duermo ahí, pirobo. De malas. Yo duermo donde se me dé la gana. Aquí el único que duerme donde se le dé la puta gana soy yo. ¿Qué va a hacer entonces? Lo que sea. ¿Sabe qué? Voy a atenderlo como se merece, coronel Fonseca. Ah, es que no se demoraron ni mierda en ponerme un contrato de muerte. Algo hay que vivir. Y de algo que tiene uno que morir también. Oiga, qué putería. Que no vino a cumplir el contrato por la espalda, bacano. Voltea conmigo y lo pongo a ganar más plata. Eso ya está hablado. Y se tienes que morir, bonorrera. Arranquenle, pues, bonorrera. A ver. A ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estas reuniones en la embajada no le gustan al presidente. Me imagino. Pero alguien tiene que hablar con los gringos. Cuando hablemos de las invitaciones que le hicieron los senadores a los narcos, ahí sí vamos a ver a los gringos pegados del techo. Yo soy el que está pegado del techo, mi general. ¿Qué pasa? Esto no va a acabar nunca, ¿no? Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? A la escalada de los narcos buscando poder político. Esto no se va a detener. Yo siento que por más que nos esforcemos, esto es una pelea perdida. No, 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 mi general. Esto es una pelea larga, pero no hemos perdido. De pronto tengas razón, Naranjo. Pero es que a veces uno se cansa. A ver si. Fonseca. ¿Usted por qué no me mató? Porque usted no me quiso dar una apuñalada por la espalda. Usted se vino de frente como los hombres. De ahora, ¿so qué me sirvió?